Gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí en otra partidita de Hitman y comenzamos la siguiente misión. Tengo que ir. Recibí el objetivo. Ya completamos esto. Estamos aquí a la de notificaciones. Misión del icono. Vamos a rellenar. ¡Oh, Italien Copi! La de Avengers, sí. La de Avengers. La aventura. O sea, en otras palabras, hay que eliminar, hay que eliminar al chaval este, ¿no? Vale, tenemos como objetivo eliminar a Dino Bosco. Y acabamos de ver básicamente el tráiler. Básicamente comentaba de que es un productor de una película que quieren que lo elimine básicamente porque a la empresa está haciendo muy claro. Pero, bueno, tú imagínate que tú eres el chaval, ¿no? Que estás en la compañía, que está en el cine. Y, porque les traes muy caro a la empresa, la empresa prefiere mandarte a matar que despedirte. Pero bueno, es un juego. Vamos para allá. Y traje italiano. Y buen apetite. ¿Alguien sabe cómo se dice algo en italiano? O sea, no sé. Hola, ¿cómo estás? ¿En italiano? Bueno, vamos a buscarlo a mi descarga, a ver si me da tiempo. No da tiempo. Pele. Bienvenido a Sapienza 47. Hoy la grabación ya está en progreso. Por el motivo de la autenticidad, Dino Bosco's Icon costume es genuinamente bulletproof. Bueno, está a prueba de balas. Desde Murphy. Buena suerte, 47. Vale, supongo que la ley de Murphy se refiere a lo que tiene que pasar, va a pasar, y lo que no va a pasar. No sé cuál es la ley de Murphy, ¿vale? Pero supongo que es algo así. Vale, entonces, empezamos partida aquí en Hitman. Perfecto. Llegamos para allá, que no se diga. Estamos con una camista italiana. Aquí, filming in process. Como película en proceso, ¿no? Acción. Acción. Vale, podemos hacer esto de la forma más rápida posible. Vamos a... Simplemente vamos a observar. Push. Muy bien, muy bien, muy bien. Perdón, 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 perdón. Pensé que puede acercarme a ver un poquito acá voy a ir, ¿no? Vale, antes guardamos adicto. Perfecto. Antes de que pase algo por aquí. Push. A ver, ¿qué dicen aquí? Acá vamos a ver la película. A ver, seguir la misión. Algo para considerar esos íntimos que parecen apilados. Tal vez el ícono se pueda destruir después del todo. Dino Bosco hace sus escenas de acción sin doble. Siempre es agradable ver un actor dispuesto a morir por su arte. Ojo. Vale, creo que es aparte que se ve al fondo. Dientes robóticos. Son del equipo de la película de robots de Atresco. Que está sustentado sobre el plato. Tiene unos dientes muy peligrosos. Quien sabe. Y si estos dientes puedan volver a morder de manera letal. Ok, ok. Consigan disfraz de miembro del equipo de efectos especiales. Ok. Vale. Es lo que quiero que se den cuenta. Estamos jugando a unos 120 FPS en Hitman. Todo en alto. Se ve guapísimo. Se ve de maravilla. Vamos para allá. Y tenemos que pasar justamente aquí enfrente. Pero no podemos pasar porque no me deje pasar. Tiene que ver. Tenemos que hacer algo para poder pasar. O eliminar a alguien. Aquí hay dos acá. Aquí hay dos acá. Vale. La chavala esta no tenía pinta de. A ver activamos esto. A ver si viene para acá. Me da cargo. Voy a intentar. No, eso no se puede, tío. No se puede. ¿No ves o qué? Abrir la puerta. No se puede abrir la puerta aquí. A ver, chica. Buenas. Para que no estores. Para que no estores. Para que no estores chiquillas. Para que no estores chiquillas. Para que no estores chiquillas. Vamos a ponerla para que venga aquí. Ven, chiquilla. Ven, ven, ven. A ver. Solamente es por. Por jugar un poquito, ¿vale? Oh, vaya. Increíble, ¿eh? Me han visto, me han visto, me han visto, me han visto. Vale. ¿Qué era uno? Cada uno, ¿eh? Oh, my friend. Me han visto, me han visto. Me han visto, me han visto, me han visto. Vení dos. Momento. Vale, vamos a agarrar a... Hechos de otros chabrados, ¿sabe? Venga, 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 venga. Vale, listo. Vale, ahora. Uff, no. Tienen otro aquí, ¿eh? Otra que venía. Vale, limpio. Por ahora limpio, ¿no? No sabe jugar las patas. Oh, vaya. Vale, momento. Venga. Vale. Muertísimo. Vale. Muertísimo. Yo, todo esto, perfecto. Vale. Perfecto. Increíble. Vamos a ver, chaval. Vamos a ver, chaval. Me escondo aquí, ¿eh? En combate, no... Me ha visto, ¿eh? No. Hijo de esta madre. Hijo de esta madre. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. chaine. Vente, ¿vente, vente. Vente, vente, rape, no? Tenía puede atras y poderla, de ti, ya. Haber. A ver. 20, 55. Vale. A ver, se puede hacer, y se puede hacer tampoco apasionada. ay no me fui muy lejos a ver sabemos que a ver aquí hay una cámara no la puerta es cerrada vale vale vamos a buscar otra forma de entrar ahí puede ser la que hicimos o puede ser otra como tal es que dirían que harían ustedes yo directamente lo que haría voy a hacer lo mismo ah no tengo esa cosa tío ¿tale? ¿tale? ¿hablan de los dientes? vale ahí estamos guardamos esto vamos a estar rápido ah ok para ahora es que seamos eso vamos por acá abajo pues tienes para que oque uh mira que puedo subir ojo creo que es una oportunidad de hacer algo vale y aquí subo pero mira que vamos por aquí vale me gusta me gusta lo que veo vamos a guardar aquí esto de efecto estamos en una zona un poco un poco restringida ¿no? por lo que hay en presión vale aquí el chaval está ahí con el bueno aquí hay una cámara no la puedo ver no la puedo ver va a estar acá vamos aquí cerramos esto bueno no puedo cerrarlo aquí no hay nada me puedo salir por ahora aquí tampoco hay nada que me puedo salir por ahora abajo creo que hay una persona no abajo hay un montón de gente pero un montón de peña hermano pasado hasta la cámara pasamos por aquí ahí está la cámara arriba listo vale a ver aquí arriba que podemos hacer digo para observar vale una parte de arriba y algo puede haber alguien no sé haremos aquí la puerta es igual para la puerta aquí al momento ¿por qué? ¿por qué es una música? está en Sidman a ver llegamos aquí en opciones de sonido música en cero mira no sé acá hay uno cerquita arriba para el momento mira que puedo subir aquí ¿no? ¿no puedo subir aquí? para tener que subir a esta parte de arriba como la uno no lo sé hermanito para la moniatura se va ah mira por aquí bueno aquí no puedo ver esta puerta seguimos subiendo aquí a ver activo distracción hay dos arriba hay dos no 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 viene K1 momento esperamos que venga viene bajando está aquí está aquí buenísimo usar ropa esa chaval perfecto y ahora sí apagamos aquí vale agarramos arma ahí está podemos hacer dos cosas uno esto ay no pero la ropa del chaval este se va más traje italiana más ahorita guardamos nuevamente aquí espectacular para que tengamos una mejor vista y podemos saltar directamente pues no lo que queremos tío aquí seguimos para nada básicamente bueno en fin nos vemos chavalón adiós yo creo que con ese disfraz podemos pasar o no tenemos que ir ¿no? tengo la impresión de ah no aquí no puedo bajar ok ok vamos a bajar cuánta bajada por aquí hermanito bueno a ver las cocas me llaman las cocas a ver chica ¿quieres una roca o qué? ¿no? ¿quieres una roca si quieres? aguanto aguanto ¡Muy bien! ¡Bobísimo! 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 ¡Muy! 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 ¡Ya estoy muerto! ¡Ya se muerto! ¡A ver chica! ¡Muerte! ¡Uy! ¡Está aquí bien! ¡Hay gente aquí por todos lados tío! ¡Oh! 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 ¡No lo creo! ¡He hecho...! ¡No le pico! ¡Vamos a ser la persona eh! ¡Uf! 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 ¡Momento! ¡Vienen para acá el monito! ¡Vale! ¡Hala baby! ¡Cuánta gente hay aquí tío! ¡No! 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 ¡ tío 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 por favor tío me muero me muero me muero me muero me muero casa oh macho chico 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 vente chico pero bueno aquí hay que morar oh macho vamos a ver vamos a ver aguantamos o que aguantamos o que hermanito creo que creo que si podemos aguantar aquí nos cargamos a buena peña hay un hombre acá vente 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 vengale 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 como que combate está conmigo hermano vamos a ver hay que ver en otro vengale 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 entro en los gambazos uff miralo que pasa compañero eh uff vale podemos hacer lo siguiente y es directamente ponernos ese traje vamos a ver tío vamos a ver con esto oh macho oh macho oh macho oh macho no puede no puede ser posible quien 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 no chico 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 ¿de vas? ¿seguro? no creo estamos buscando aquí gente ojo ¿cómo se me acaba de complicarnos un momento tío algo que es tan sencillo como pasar por aquí no puedo entrar aquí no puedo entrar aquí tío hombre uy pero pero bueno no puede ser posible hermano no puede ser posible lo que acabo de hacer hermano o sea no podía pasar ese punto y sale sale el chaval y justamente bueno 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 salimos de aquí justo acá yo no me conocen no me he encontrado ni modo no quiero ir aquí ojo aquí hay gente que me conoce lo que sea que soy un impuesto más bien más no que me conoce como tal momento 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 como nos damos nos damos nos damos nos damos nos damos observamos ¿no? un poquito pues aquí arriba ojo se tiene el mecanismo de no sé cuánto no sé qué vale 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 de arriba uy uy chica vale estamos por aquí uy 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 aquí hay uno que me conoce no otra vez no ok tengo 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 un tiempo limitado para para hacer esto momento subimos a ver momento a mi llama dice Bosco quiere ver más llamas una decepción es al director según el equipo de efectos especiales Dino Bosco exige más llamas grandes y abundantes creo que deberíamos darle un poco de lo que sea vale un momentito no puede ser posible a botar aquí bajamos 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 el tico uy no puede ser posible no puede ser posible no tengo no tengo eso vamos a intentar encontrarlo por aquí tenemos una llave inglesa la llave me sirve para después acá tenemos un poco de balas no veneno 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 creo que hay una palanca no si la palanca por aquí momento vale con la palanca estamos listos haremos aquí acá agarramos esto vale informes combustible de alto octanaje este combustible de alto octanaje puede ser muy inestable también tener cuidado al manipularlo pero podría usarse para un gran y final un final perfecto para tercer acto por así decirlo uy 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 vamos 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 para acá a ver intercambio ah míralo aquí está aquí está esta cambie vamos lo vemos lo vemos lo vemos buscando buscando por ahí a ver qué le pasa al compañero ese quiere más ya más quiere más fuego por ahí el compañero tío elimina elimina a vos como tal pero no puede hacer así como tal vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no ha funcionado uff cuál es cuál es la forma de la línea de chavales cuál sería la correcta forma podemos hacerlo desde aquí no objetos ilegales no me sirven vale guardamos aquí lo puedo hacer aquí y luego luego pero quiero quiero saber observar si algo pasa con lo que hice no va a pasar nada tío me da intriga saberlo como solamente espera para verlo vale capiche capiche vale compañera salgo ¿no? que hora que quiero salga tío y acción dice se quemó solito bien vámonos aquí tirando leches aquí hay una salida es como una hormiga volando a ver hormiga vale la hormiga muerta vamos para acá vamos aquí unos cuantos metros abrimos aquí la puerta pasamos como tú como todo un galán hermanito ahí estuvo su fuego su peligro el compañero ya lo tuvo ahí para ya no hay más bueno gente vamos a dejar hasta aquí este videíto nos vemos en la próxima gente chao que dice mucho bye 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 Gracias por ver el video.